Si tienes la idea de vivir y trabajar en Canadá, el programa del que te hablaré en este video puede servirte muchísimo. Hay provincias de Canadá a las cuales se puede llegar sin tener una oferta laboral. Esto a través de sus programas provinciales, los mejor conocidos como Provincial Nominee Programs o PNP. En términos generales, estos programas o cualquier programa de migración canadiense, tiene como objetivo, al menos en este 2022, cerrar la brecha que existe entre los empleos disponibles y la falta de personal, queriendo que más y más personas lleguen a Canadá y llenar las vacantes que hacen falta. Cada provincia tiene diferentes necesidades en cuanto a personal. Por eso los trabajos y ocupaciones van cambiando de una provincia a la otra. Y no solo eso, sino que cada provincia tiene sus propias reglas de migración, al igual que sus propios requisitos. Hoy vamos a hablar de la provincia de Saskatchewan, Saskatchewan, donde es posible llegar a Canadá a través del Saskatchewan Immigrant Nominee Program, S-I-N-P. Este programa tiene dos puertas por las cuales se puede entrar sin una oferta laboral. Una es la del Saskatchewan Express Entry Stream, la cual requiere que tengas un perfil activo en el Express Entry Federal y tener un interés expreso por la provincia de Saskatchewan. Y la otra puerta es la de ocupaciones en demanda, el famoso Skill Worker, donde aquí no se requiere un perfil activo en el Express Entry, pero sí requieren que tengas al menos un año de trabajo o experiencia laboral y las ocupaciones que la provincia necesita. Ambas puertas, por así decirlo, tienen distintos requisitos. Son los siguientes. Cumplir con un puntaje de al menos 60, tener un perfil Express Entry, cumplir con el requisito de inglés según el Express Entry, tener experiencia laboral en la ocupación demandada, tener al menos bachillerato terminado y tener fondos suficientes para costearte la llegada. Sobre esto tengo que decir dos cosas. Lo primero es que abajo te dejo el link directamente de las páginas oficiales para checar los requisitos cuando tengas tiempo. Y lo segundo es que el nivel de inglés que te piden va relacionado a la clasificación donde se encuentre tu empleo. Algunos niveles son más altos que otros. En la segunda puerta, los requisitos para llegar a Canadá sin oferta laboral a la provincia de Saskatchewan son los siguientes. Tener al menos 60 de los 110 puntos, vivir fuera de Canadá o mostrar tu estatus legal dentro de Canadá, no haber pedido ni estar pidiendo refugio, tener un nivel de inglés de al menos 4 que vendría siendo básico, tener experiencia laboral en la ocupación demandada, para costearte tu llegada. Saskatchewan tiene estas dos puertas que pueden ser una excelente oportunidad para ti, sin importar del país que seas. Vayan a la descripción y chequen en el link si ustedes califican. No sabes si a lo que te dedicas ahorita, Canadá lo está requiriendo. Repito, abajo te dejo el link. La economía de Saskatchewan se basa en un par de cosas, como agricultura, pesca, la industria de la madera, que juega un papel clave en la producción, abastecimiento de recursos naturales y agrícolas. No solo para Canadá, sino para muchos países del mundo. Aquí no necesitas una oferta laboral, solo requieres ver si tu profesión aplica. Y si califica, pues ¿por qué no intentar? Te doy algunos ejemplos de áreas que están siendo demandadas en Saskatchewan. Desarrolladores o diseñadores web, panaderos, personal de oficina, profesionales en recursos humanos, arquitectos, agricultores y más. Esta puede ser tu oportunidad. ¿Te gustaría que fuera más a fondo en alguno de estos temas? Saskatchewan es una provincia con 1.1 millones de personas. Y seguramente en los próximos años necesitarán más y más. Espero que pronto lo logres. ¿Acaso ves este programa viable? Dime de qué país eres o qué necesitas. Con gusto investigo y comparto la información. Mucho éxito en tu proceso. Ya saben que cualquier cosa queda al pendiente. Bonito día. Nos vemos a la próxima. Bye.